¡Suscríbete! los decadentes por favor pero pues independientemente de eso la lucha libre está muy bien aceptada por Rabat el día de hoy y pues aquí estamos para cumplir con todos la verdad es bueno que se lleven un recuerdo de su luchador favorito y más que venimos desde la Ciudad de México para cumplir con todos ustedes ¿Quién y quién anda por ahí de los luchadores? Pues está Caney Jr. está Fulmore, es técnico de Máscara Sagrada ¿Qué sucede? ¿Rudo o técnico? Aquí está la pregunta Yo parezco rudo pero soy técnico ¡Soy rudo! Máscara, échame la mano porque me estás madreando Para empezar Yo no debería estar aquí ahorita porque son los contrarios debería ir del otro lado tuyo ¿Y también sabes qué? ¿Sabes qué Fuitman? A estos señores dicen que la lucha libre es todo No, yo jamás te lo he dicho Si andas diciendo Sí 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 Andas diciendo A ver Pégale para que veas que se siente Una maroma Una maromita No porque me rompen las pandas No, no, así andas diciendo Un raquetazo wey No seas mamón Andas diciendo este wey Porosicón Pero no lo grabes wey No, no, que te carguen No, 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 una maroma Ah, suena raro Andale Y la cosa está Andale puto Maroma, maroma No, maroma Andale Agárra el micro Agárra el micro Agárra el micro una maromita, agarrale, agarrale ay, sí, pues, que no me veas raro espérate, güey, que estás moviendo la pincha cámara no seas tan pendejo ándale, una maromita, a ver, agárraselo porque yo soy de la cámara, güey a ver, a ver una maromita, venga, venga venga, venga maroma, maroma pero las maromas son arriba del... no, aquí, ese puerco está... ándale a ver pagadito, pagadito ay, güey maroma, maroma maroma venga, venga venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga No mames, me amarraron como puerco Ahora sí se pasaron ¿Dónde están mis compas, güey? Los luchadores que no me han hecho No mames, güey La máscara se mojó de lágrimas No mames Yo pensé que éramos camaradas Los rudos, los rudos A huevo La máscara es bien feo, güey No, lo que pasa es que me gusta jugar bastante No lo hagas, güey, ni lo vuelvas a hacer Porque la neta me gusta la rabadilla, güey Los técnicos no los quiere su mamá A ver, venga pa' acá A ver, dale un requetazo a ese puto, güey A ver, a ver Ya llegó un pinche metiche aquí A ver A ver, ya me pusieron una putiza a mí Pero quiero un técnico Arregla lavadoras y planchas también, güey A huevo A ver, caneg Tomame, güey, qué putiza me acomodaron Ahora sí se pasaron de lanza, güey Mira, mira, mira Vamos a hacer, vamos a hacer algo Ahorita él que ya se prestó Vamos a medir, vamos a medir el porcentaje Vamos a hacer el porcentaje de un técnico A huevo, sí, a huevo Me late, me late A ver A mí está el coronel de la lucha libre Directamente del tonto ¡Arriba los ruros! Dice que no duele Que no duele Vamos a ver ese güey Ya no mames A ver Si el rumbo o el técnico En primicia para jabalí oficial Van a madrear un pendejo por metiche ¡No, no, no, no! Quédate que no me voy Ándele La madre es el técnico A ver, a ver, a ver Con todo o máscara? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Le dio risa? ¡Ah! 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 ¡Ve el pecho, güey! ¡No mames! ¡Ve el pecho, güey! ¡Ve el pecho, güey! ¡Vale, dale, dale, papi! ¡Ah! ¡Así le pego a mi vieja! ¡Fírman, güey! ¡No, güey! ¡Fírmane su firma! ¡Ahí, véanle! ¡Lo amarraron como puerco! ¡Me amarraron, güey! ¡Como puerco! ¡Me amarraron como puerco, güey! A ver, ¿qué decías? ¿Duele o no duele? ¡A Chile di que duele, güey! Porque te van a agarrar puestos, güey! La neta, me duele más culero Cuando me pega su jefa ¡Ah! ¡Esto pasó, güey! ¡Se acaba, güey! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Espérame, espérame Oye, oye, mister Mister Lo que se nos olvidó decirte Es que son 20 dólares Porque dos recuerdos Ahora sí Ahora sí te va a doler Pero la tercera culero ¡No mames! Le dejaron la Virgen de Guadalupe, güey! ¡Es un milagro! ¡Ahí te va, güey! ¡Como le! ¡Ahí le va el airecito! ¡No, güey! Pídeles para la pomada, güey! ¡No, espérate, güey! ¡Ahí va la buena, güey! ¡Ese era el cali! ¡Ahí va! ¡Esa fueron calis, güey! ¡Se pasaron, güey! ¡Ada, que sigue! Esos, esos putazos Te los vas a llevar Todo el resto de tu vida, güey ¡Taneto te hagan más culero, mío! ¡Mire, mire, mire! ¡Qué bonito que es! ¡No, güey! ¡Wey, sí se ganó una chela! ¡Una chela! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Está cabrón, güey! ¡Está cabrón! Lo único que les puedo decir ¡Está cabrón! Bueno, y después de esa demostración De raquetazos Que me metieron ahí Los luchadores Este, me encuentro aquí Con los encargados De traer a los luchadores Aquí al Ruido Fest Eh, ya el carnalito Ya tengo ahí El gusto de conocerlo A la arena de Chicago Y por aquí ¿A quién tenemos? A Maritza También Ahí Tú salí de Chicago Órale ¿Cuántos luchadores Tienen hoy en día Aquí en el Ruido Fest? Ah, de México Traemos ahorita seis Y tenemos también Lo que es A cuatro de aquí Este, locales O sea que nada más son diez Porque ahorita que me agarraron A putazos Yo sentí que eran como veinte Sí, es que para otro Van a atraer más Fíjate que la neta Porque si lo ocupas más Mucha, mucha gente Piensa que la neta Es este show O que es diversión Esto Que aparte sí es diversión Pero mucha gente piensa Que es de broma, ¿va? Pero la neta sí Yo creo que todo show Debe de traer Todo este evento Tiene que traer algo de show Para que atraiga a la gente Creo yo Pero aparte pues también Ellos vienen preparados Para dar una lucha Son luchas importantes En las cuales pues Es 100% profesional Y saben cómo pegar Y saben cómo caer Ahora sí que en eso Si tienes razón Porque está me aventando una maroma Que la neta no supe Ni cómo caí La neta ¿A quién trae De los rudos más rudos De esta ocasión? Traemos a Fishman Al hijo de Fishman Traemos a Canek Jr A Anarkin Y Volvora De hecho todos trabajan Traemos también a Talisman Y este Todos se envuelven En lo que son Los dos bandos Rudo y técnico Todo depende De cómo nos acomodamos ¿A qué hora se empiezan Las funciones hoy En ruido fácil? La semana La siguiente función Va a ser a las 5 Y después La última función Va a ser a las 6 Órale Pues qué chingón Gracias Por esta pequeña entrevista Para el canal de Jabalí Oficial Donde nos pueden contactar Para que sigan Ahora sí Que las páginas De ustedes Como promotores De la lucha Pues estamos Ahorita yo tengo Mi página Que está como Lucha Libre Chicago Life En Facebook Estamos en Instagram Twitter Y todo es Lucha Libre Chicago Life Y pues el señor Ulises Adenas Y también Quiere contactar a mí También Y por ella Y a mí con él Órale Pues ya saben Espérate Jabalí Ahorita que dijeron Que tienes que saber Cómo caer Pues tú caes gordo No no güey No pues si caí gordo Pues no es como Me agarraron los contatos De luchadores La neta Díganle a sus luchadores Que Kekedito pegan Sí No es que Kekedito pegan No güey Perdón ¿Qué Kekedito pegan? Hace tortillas Hace tortillas wey Hace tortillas wey Ya me madrearon Los que se gustan No 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 Pero es show No Es show Ya me cagaron Son mentiritas A ver A ver Ángel Ángel La chinela La chinela ¡Aaah! 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 Canes no te vayas a hacer el paro wey Me están agarrando a putazos ya desde hace rato wey No mames A ver A ver Ahí te va ¡Aaah! 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 ¡Ya! 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 ¡No mames wey La neta ¿Quién me pegó? Porque la neta Ni sentí quién fue Tienes la mano bien pesadita ¿Eh? No 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 Él no Pero yo la tengo Yo la tengo ligerita No 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 Wey ya no Wey ya no Vámonos Vámonos ¡Córrele wey! ¡No te vayas! ¡Córrele wey! ¡Córrele wey! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele wey! ¡Córrele wey!